Un camioncito terminó dentro de un establecimiento del barrio 19 de julio en Managua, luego que el conductor irrespetara una señal de alto. Kevin Arrieta con los detalles. El peor susto de su vida se llevó Norma Meneses, quien viajaba como pasajera en un taxi que fue impactado por ese camioncito, cuyo conductor irrespetó una señal de alto, ubicada en el sector de la gasolinera conocida como La Cachorra, en el barrio 19 de julio en Managua. Estoy asustada. Acabo de montar un inodoro, ahora se hace como dos cuadras allá. Y fue algo rápido. Gracias a Dios estoy contando el cuento, porque ese golpe yo mire que venía, el camion venía encima de nosotros. Solamente fue un golpe en el pie. Yo sentí que prácticamente fue demasiado. El golpe era para que nos matara, sinceramente, ese camion. Vengo de arriba hacia abajo y el camion se tiró el alto. Venía rápido porque a parecer el impacto fue algo fuerte. Es que él me jaló para acá el camión y la velocidad que yo traigo. Yo no vengo a una velocidad grande porque está un policía acostado ahí, pero lo que pasa es que la velocidad que trae el camión me jala para este lado. Producto del impacto, el conductor del camioncito perdió el control y terminó estrellándose contra la parte de un muro de piedras y malla metálica, ubicado en una esquina de donde ocurrió el percance vial. Pero aquí en la esquina de la muerte, le decían antes, aquí ya cada rato ocurrían accidentes. Pero hicieron, si vos mirás allá atrás, un policía acostado, un muro de detención, a un costado y medio pasan despacio. Pero en este otro sector la gente cree que es vía libre, la mayoría. Entonces por eso se disparan, se tiran el alto. Y allí en ese lugar, ahí duermen unos borrachitos, que gracias a Dios hoy, yo creo que Santo Domingo los salvó. Han de estar en el parque allá de Santo Domingo, porque ahí duermen ellos, ahí con unos sacos. Y bueno, así es la vida, Dios lo guarda a veces. Al lugar se hizo presente un agente de la Dirección de Tránsito Nacional para determinar el grado de responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de Luden Marenco, para Acción 10, Kevin Arrieta.